Hola a todos nuestros seguidores de León Fotografía y bienvenidos a este año. 2019. Exactamente. Bienvenidos a este 2019. Comenzamos con todo este año y comenzamos con el concurso de los inocentes. ¿Cómo nos fue bueno? Muy bien, participaron 36 personas inicialmente, al final solo quedaron 25, algunos se desanimaron por el camino. Pero, bueno, nos alegra mucho que hayan participado, tuvieron muchísimos comentarios. Sin embargo, nos estuvimos revisando ya hoy, pues se cerraba el plazo para las votaciones. Estuvimos revisando los comentarios, los que estaban en primeras, y encontramos algunas irregularidades, por eso decidimos verificar bien qué era lo que había sucedido. Los comentarios que, pues que digamos que pertenecían a otras partes del mundo, muy lejanas, como China, Grecia, Palestina. Igual nos pusimos en la teoría de escribir para identificar si estas cuentas eran reales, no eran reales. De igual manera hicimos la revisión, no solo con esa cuenta, sino con todas las cuentas. Ya que el primero fue descalificado por el tema de que veíamos que la mayoría de sus votos eran de cuentas falsas, o que nunca respondían a nuestros comentarios, en donde intentamos verificar la felicidad de su voto. Entonces le habíamos dado el premio a la segunda persona con mayor cantidad de comentarios en su foto, que se llama Mariana Suárez. ¡Felicitaciones Mariana! Te ganaste uno. Te felicitamos Mariana, te has ganado uno sin pinti. Tú puedes escoger los modelos Tiktok, Evolution, Vengan, Vival, bueno, el que quieras escoger, nos pondremos en contacto contigo para que recibas tu premio y obviamente acepte unas fotos con tus nuevos premios. Igual queremos agradecer a todas las personas que participaron. Yo creo que alrededor de todo este año que viene vamos a estar haciendo más concursos. Pues no cometen irregularidades, digamos que lo bonito de los concursos es poder participar, darla toda. Ese es el regreso de nuestra serie. No se pierdan muy pronto aquí al joven vestido como una bailarina de ballet, con su tutu rosado, tomando una clase de ballet. No se lo pierdan, por favor. Nada, espero que se disfruten todo este año con nuestras locuras. Entonces no se lo pierdan. Gracias. En el próximo vídeo. Chao.